La candidata al gobierno de Tlaxcala del Partido de la Revolución Democrática, Lorena Cuellar Cisneros, sostuvo una reunión este 19 de mayo con simpatizantes en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas, donde señaló sus compromisos en el rubro de salud. Vamos a modernizar el hospital general, pero también va a haber alojamiento y un alimento al día para los familiares de aquellos pacientes, porque no nada más sufren los pacientes, también sufren los familiares y hay que voltear a ver el dolor. Reiteró su propuesta de crear una clínica geriátrica para brindar servicios odontológicos, oftalmológicos, así como sus principales necesidades. Vamos a abrir también el hospital de traumatología y ortopedia y desde luego que urge una clínica de diálisis, hemodiálisis y trasplantes. Tenemos muchos casos de insuficiencia renal. Me he dedicado gran parte de mi vida investigando cuál es la causa. Tenemos que sanear el agua para no enfermar a más jóvenes. Por eso no estoy esperando a ser su gobernadora para hacerlo. Ya está el terreno. Durante la reunión estuvo acompañada del candidato a la presidencia municipal de Muñoz, Cecilio Reyes y la candidata a diputada de Distrito 5, Elvira García. Leonel López, Sistema de Noticias.